Muy buenas tardes a otro nuevo episodio de Brian Cuenta. Hoy tendremos un episodio muy especial. Por favor, un aplauso al querido Brian. Hola compañeros y compañeras, gracias por acompañarme a este día tan hermoso. Hoy he tenido muchas actividades con el público, fans y putas. Así que hoy quiero compartir un pequeño momento, pero un muy pequeño momento, con uno de nuestros integrantes del gran cuartel de grabación, que ha cambiado su vida, antes era un mara, también salvatrucha, también budista, y también judío, ortodoxo, mexicano, ruso. Por favor, les démosle la bienvenida a nuestro compañero Isaac Campos Gómez Wright. Oye, buenas tardes, ¿cómo estás? Es de este lado. Ah, ya está, no, perdón, ok, ya me paro. Tranquilo, tranquilo, lo hiciste muy bien, Isaac. Muy buenas tardes. Ok, ¿cómo estás, Isaac? Cuéntanos, ¿cómo has cambiado tu vida? Por favor, dinos, ¿qué ha hecho? Pero me dijeron que era sin cámaras. ¿Qué ha hecho tú? ¿Qué ha hecho tu familia para ayudarte con esto tan bueno? Vamos a ir al corte comercial, por favor. Le presentamos el nuevo crema para hongos de... Esta es la nueva crema que nos ha de ayudar en todos nuestros casos de hongos. Por favor, sigamos con la conversación de Isaac Campos. Gracias por todo. Ya, ya, estamos bien. Pero sigamos. Ah, ok, sí, sí. Como le decía un gran, bueno, me enviaron para París solo para prostituirme en las calles. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Me vendieron tres de mis órganos, ¿no puede creerlo? No puede ser, no puede ser. Fue muy duro para mí. No, no. Me logré escapar a los veintitrés años. No, no, de los fríoles en la olla estaban calientes. Dios santo, esto no me puede estar pasando. No, no, no. Perdón, Isaac, prosigue, prosigue, Isaac. Es que vivo bien, es que es el internet. Ajá. Bueno, a los veintitrés años me escapé y me fui a un bar de machete. A los cafetales para refuntar algo y mandarle alguna harinilla ahí a mi mamá. ¿Y cómo te fue con tus padres? Ah, mi padre. Gracias por la explicación que nos has dado, Isaac. Ahora recuerden darle like a nuestra página. Y síganos por Twitter, Facebook, Link, YouTube, iTunes. Y síganme en mi casa, las muchachas más bellas del mundo. Gracias, compañeros. Este fue un nuevo episodio de... Me da ya en cuenta. Ay, ¿qué? ¿Qué mataron a mi madre? ¿Qué? No, no, madre.